Ven y miénteme y dime que me quieres como yo aquí te quiero Y esta una vez que tienes tu mano Vente a la vida mía que eres mi corazón Que difícil despertar y no ver tu buenos días Que difícil estar soñando que aún sigues siendo mía Ven y miénteme y dime que me quieres como yo aquí te quiero Me siento como una vez que tienes tu mano Vente a la vida mía que eres mi corazón Y ven y miénteme y dime que me quieres como yo aquí te quiero Me siento como una vez que tienes tu mano Vente a la vida mía que eres mi corazón Leyendo aquellas cartas que tú me dejabas Contándole a la luna cuando tú me amabas Llorando en silencio abrazado a mi almohada Sonando la canción que te gustaba Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? Vivo en la nostalgia, vivo como un crío En un cuarto encerrado solo hay miedo y frío Ven y miénteme y dime que me quieres como yo a ti te quiero Me siento como un ave que pierde su güero Venta la vera mía que eres mi consuelo Y ven y miénteme y dime que me quieres como yo a ti te quiero Me siento como un ave que pierde su güero Venta la vera mía que eres mi consuelo Qué difícil de despertar y no ver tus buenos días Qué difícil estar soñando con sigues siendo mía Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? Si pasan los días y sigue dolido ¿Por qué nos tratamos como desconocidos? Ven y miénteme y dime que me quieres como yo a ti te quiero Me siento como una vez que pierdes un vuelo Venta la vera mía, queda en mi consuelo Y ven y miénteme y dime que me quieres como yo a ti te quiero Me siento como una vez que pierdes un vuelo Venta la vera mía, queda en mi consuelo Ven y miénteme, y dime que me quieres como yo a ti te quiero Siento como una averga de sus huevos, esta la vera mía quede en mi consuelo Y ven y miénteme, y dime que me quieres como yo a ti te quiero Me siento como una averga de sus huevos, esta la vera mía quede en mi consuelo Y me lo y me